Hola, bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara y en este día de hoy vamos a realizar una lectura predictiva, generalizada, para el año 2021. En esta lectura, al no ser personalizada, por eso es generalizada, es decir, habrá muchas informaciones de energías diferentes en base a la energía que tú vayas a escoger en este momento, para ti, para la persona que me esté viendo. Yo no seré la indicada para quién deba recibir la información. Vosotros tendréis que estar receptivos a la información que creéis que resuena con vosotros. Bien, en esta imagen que estáis viendo tenéis dos cartas que son dos energías diferentes. Por lo tanto, son dos opciones en las que vosotros escogeréis una. ¿De acuerdo? Yo le daré la vuelta y veremos que entre estas dos energías está la carta del sol, ¿sí? Voy a mostrarlo por si no se ve. Esta es la carta de la energía del sol y también tendréis la siguiente carta que es la energía del universo, del mundo. Esta carta también se considera el mundo. Tienes unos segundos para dejarte guiar por tu intuición, por una corazonada, por esa sensación entre una de estas dos cartas y comenzaremos una lectura en la que quiero ampliarla lo suficiente como para que pueda llegar la información de manera clara, simple, comprensible, muy generalizada. Ya os digo que según la carta que elijáis dentro de esa energía, pues determinará, revelará y os mostrará lo que puede que viváis en el 2021. Por las etapas por las que podéis pasar, las orientaciones, la guía que este tarot y las energías que yo canalice os puedan guiar un poquito, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que hayáis escogido una de estas dos cartas y vamos a comenzar con los que hayáis elegido la carta del sol, esta energía del sol, ¿vale? Ahora os voy explicando de qué trata en base a, esta la ponemos por aquí, en base a la energía que hayáis elegido. Veréis, la carta del sol, esta carta os habla sobre todo de que va a ser un año muy iluminador para vosotros y vosotras, un año muy esclarecedor en muchos sentidos. Os habla de asuntos importantes del corazón, asuntos importantes que van a dar claridad y luz a vuestra vida. Si necesitáis un poco de luz, ahí estará el camino mostrándose para vosotros en este 2021. Es una carta totalmente positiva, de un año lleno de mucha energía, de vitalidad, de momentos de alegría, de disfrute. Como ya os decía, de luz, ¿no? Lo que representa el astro rey para nosotros, de mostrarnos la claridad del corazón. Porque a nivel emocional será un año muy emotivo para los que hayáis elegido esta energía, esta carta. Demasiado, diría yo. Viene cargada de mucha energía y de muchos movimientos. Ahora vamos a extendernos un poquito más en esta lectura y os iré indicando las energías que yo voy canalizando, que voy sintiendo. Y que estas energías, repito, es generalizada, que no para todo el mundo le va a ocurrir eso en el año 2021, es lo que vaya indicando. Pero sí dentro de las energías del año, lo que destina para vosotros, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito cómo va el tema para los que hayáis elegido esta carta, ¿de acuerdo? Vamos a elegir un montón. Aquí nos marca la carta de la temblanza. Espero que podáis ver bien las cartas ahí. De todas maneras, el tarot es una ayuda, una guía muy importante, pero es más importante quien la interpreta y lo que le llega, que es totalmente diferente, ¿no? Cada maestrillo, pues tiene su librillo. Así yo comienzo a deciros que es un año, como os expresaba al principio, cargado, cargado de muchísima creatividad. Nos habla de creaciones, de proyectos, de felicidad en el nuevo 2021. Que sí es que es verdad que el 2020 ha sido un año de muchos cambios, ¿no? Al fin y al cabo, todos estamos en esa aparente inestabilidad de seguir y continuar con los cambios. Y probablemente el 2021 se presente de esa manera, pero no para todos va a ser igual, ¿de acuerdo? Sí os digo que parece ser que si este año ha sido un año bastante, para muchos, bastante apático, ha sido muy costoso, estos parones que han habido generalizados con la pandemia, no solo con la pandemia, sino situaciones que han provocado que por la pandemia se hayan paralizado y otros no. Bueno, ha sido más limitante en otros sentidos. Bueno, son cambios muy fuertes por lo que estoy viendo si has elegido esta carta, porque habla de situaciones dentro del hogar de la familia que van a cambiar en tu vida, ¿de acuerdo? Si vienes sintiendo un cambio que venías sintiendo durante este último trimestre del año, donde no te sentías bien en tu corazón emocionalmente, había un vacío, había una empatía. A nivel emocional, ¿de acuerdo? Estoy hablando en ese aspecto porque hablas sobre todo a nivel emocional de cambios necesarios, que empezabas a darte cuenta, seas hombre o mujer, de encontrar algo que llene ese vacío o que complemente un poco más tu corazón a nivel afectivo y emocional. Porque han habido muchos cambios, ¿sí? Parece ser que continuarán esos cambios en el próximo año, pero los cambios irán a mejor. Es verdad que vas a recibir ayudas a nivel afectivo, habrá figuras sobre todo de mujeres cercanas a ti o que aparezcan mujeres en tu vida que vayan a cambiarte un poco en el aspecto emocional, ¿sí? Pueda entrar a alguien que no conozcas tan bien, que cambie, pueda ser una persona nueva, que cambie en tu vida, una nueva amistad, un nuevo amor si estás soltero o soltera, pero que va a ser muy especial, ¿sí? En tu vida va a ser muy, muy especial. Puede ser que la conozcas en algún evento, algún trabajo, alguna actividad que vayas a realizar que te guste, algún hobby y que esta persona te vaya a aportar más de lo que tú puedas imaginar, ¿sí? Para algunos será de alguna manera en el amor si están solteros, para otros será alguien importante dentro de su vínculo familiar, alguna amiga, alguien importante que se vaya a convertir en alguien importante y vaya a ser una influencia muy importante en tu vida. Porque te trae cambios a nivel afectivo y puede que te traiga cambios a nivel laboral, ¿sí? Aquí nos dicen que se van a ampliar los vínculos sociales, sobre todo, van a haber nuevas ilusiones en tu vida, nuevos proyectos, aparecerán personas generosas y bondadosas, sobre todo, marcan personas altruistas, que te echarán una mano durante el año, en momentos determinados, cuando más los necesites, ¿sí? Puede que pases por algunos altibajos, pero que sepas que van a ser cambios temporales, ¿vale? No van a ser duraderos en ese sentido. Veo también personas que han elegido esta energía como que necesitan un cambio en su vida y se dejan orientar por personas bastante sabias y con experiencia, independientemente de la edad que tengan, sean más jóvenes o sean más maduros o más maduras, porque van a pasar por situaciones que van a ser un poco como turbulentas, como un poco que nos van a quitar el sueño en este sentido y necesitamos un poquito de orientación y guía, van a aparecer personas importantes. Si has estado pendiente de algún trabajo, puede que aparezca una persona que te proponga algún proyecto, piénsatelo bien en el proyecto que te vaya a ofrecer, si realmente existe pasión en tu vida, si tú quieres continuar en ese proyecto nuevo, te recomiendan que lo pienses muy bien y que sobre todo hagas lo que el corazón, que al corazón le llenes, ¿sí? De alguna manera tenga algún sentido para ti el realizar lo que quieras realizar, ¿vale? Que tenga ese sentido que llene tu corazón, que te inspire, que te motive, que te aliente de alguna manera. Puede entrar alguien ofreciéndote algo importante, piénsatelo bastante bien porque puedas tener éxito y esta persona también necesite o requiera de tus habilidades, de tus, no sé, de alguna manera, es que yo veo aquí unas facultades también importantes que van a estar recalcadas y que esta persona pues requiera de ti y pida que estés al mando de situaciones también importantes, ¿sí? Hay personas que en esta lectura con el sol le traen ganancias importantes en el próximo 2021, en el año 2021, hay ganancias importantes. De hecho, diría que hay personas del extranjero que estarán también interesados en ofrecimientos, sobre todo laborales, en puestos nuevos de trabajo que se vayan a realizar y que concreten de alguna manera una estabilidad que tú estés pidiendo porque yo veo aquí cartas muy de tierra y muy emocional. También es verdad que tenemos un poco de pensamientos, de ideas... Parece ser que vas a estar planteándote muchos aspectos, sobre todo laborales porque llegan rápido estas noticias, porque son en conversaciones de un momento para otro, se necesitan también nuevos socios en el trabajo, si estás planteándote una nueva empresa como un nuevo proyecto, ser autónomo, trabajar por tu propia cuenta... Parece ser que hay personas que se van a presentar porque le interese en tu producto, le interese en tu idea, ¿sí? También puede que aparezca alguien que te inspire a realizar algo que quizás tú no tenías previsto en el ámbito laboral. De todas maneras, hay un cambio positivo para muchos de los que hayáis escogido esta carta del sol. Trae ganancias, éxito, realizaciones en el plano laboral, van a haber nuevas amistades, como os decía... Amistades que quizás no son muchas, son pocas, pero muy, muy importantes, ¿sí? A tener en cuenta, sobre todo en el 2021, porque yo veo aquí como mucho apoyo también en el ámbito personal, entonces serán personas que nos acompañen durante el camino, ¿de acuerdo? Sí van a haber momentos de parón, de parón en el sentido de meditar las cosas, de pensarlas muy bien, de sopesarlas muy bien, de tener esos momentos de tranquilidad para contemplar aquello que nosotros deseamos, porque nos habla mucho de nuestros deseos. Aquí tenemos la Emperatriz que nos habla de los deseos, de lo que nosotros queremos en este 2021, ¿de acuerdo? Momentos para calmar la mente, para disfrutar de esos momentos tranquilos, en silencio, también los tendremos, pero van a ser necesarios, que los tengamos en cuenta estos momentos para nosotros, para con nosotros mismos, para escucharnos, ¿de acuerdo? Es una energía también a la vez muy templada, muy tranquila, muy armónica, ¿sí? Será un año bastante equilibrado, recuperaremos ese equilibrio en esos aspectos que a lo mejor hemos perdido y hemos sentido esa inestabilidad, ese desorden o caos, pues recuperamos otra vez la estabilidad. En el ámbito de la salud, si hemos estado preocupados por algún tema de salud, hay ciertas recuperaciones gracias a las ayudas de otras personas que van a estar ahí. Sobre todo también marca las ayudas en sanaciones energéticas y en planos alternativos, en medicinas alternativas. Por ahí facilitará, de alguna manera, la recuperación en la salud, ¿sí? Si tendremos algún problemilla, siempre tendremos estas ayudas que van a aportarnos un bienestar. A nivel espiritual, me habla de que tendremos contacto a través de los sueños con personas que no están en este plano, que probablemente hayan sido seres amados que no se encuentran en este plano y que vayamos a recibir comunicaciones, mensajes importantes. Nos dicen que los tengamos muy en cuenta porque van a ser muy esclarecedores, como decía la Carta del Sol. Nos van a dar luz y claridad. Yo siento, de alguna manera, como que nos dicen los guías espirituales que van a estar ahí apoyándonos, acompañándonos y dándonos claridad en lo que necesitemos, ¿sí? También veo, en otro aspecto, que aparecen personas terrenales que tienen un alto grado de espiritualidad que vamos a conocer durante el 2021. Es un alto nivel de experiencia, de vida, de sabiduría, que nos va a aportar algo muy bueno a nosotros, ¿sí? Todo lo que vaya a entrar en este aspecto va a ser de una manera muy positiva, muy optimista, muy evolutiva, sobre todo. Nos van a recordar por qué estamos aquí, por qué estamos avanzando, recordarnos el crecimiento espiritual que tenemos, el recuperar esa armonía y ese orden, en equilibrar esas partes nuestras para recuperar esa estabilidad. Son personas terrenales que tienen ese alto grado de espiritualidad y que nos va a aportar muchísima paz y muchísima serenidad. Que no dudemos en ese sentido sobre esas energías que podamos estar recibiendo de esas personas que nos transmiten esa energía, precisamente de la paz, ¿vale? Si has estado un poco inquieto, inquieta, no has conseguido restablecer ese orden en esa paz y tranquilidad, te dice que este año la vas a recuperar. La vas a conseguir, de alguna manera, si estás intentando hallar esa paz o si estás intentando recuperar esa armonía interior o ese equilibrio en tu corazón, en tu mentalidad, en tu bienestar en general, en tu vida, la recuperarás, ¿de acuerdo? Te veo planes también, ¿vale? Para muchos veo planes de viaje y viajes a... Creo que van a haber encuentros, eventos, sobre todo, eventos donde se festeja, donde hay alegría, donde se están compartiendo cosas que conlleven pues una celebración importante indicada de alguien, quizás porque haya culminado un proyecto, quizás sea una celebración de un cumpleaños. Veo un viaje para muchos como que van a viajar a encontrarse o reencontrarse con una persona muy querida, quizás una persona que hace tiempo que no veis o que os encontráis con amistades que hace tiempo que no veis, ¿vale? Verse me refiero a nivel personal, ¿vale? No en la distancia, sino a nivel personal, porque sobre todo es una persona una persona muy querida, muy respetada. Si sois vosotros, a lo mejor os vienen a ver a alguien, pero yo veo que muchos realistáis estos viajes para ver a alguien. Sí, hay encuentros muy bonitos, hay encuentros muy ilusionantes, muy emotivos, muy bellos y armónicos, porque se ven también como conversaciones necesarias con alguien. Alguien que a lo mejor teníais en mente y en vuestro corazón y deseabais ver, deseabais hablar con él o con ella, teníais una conversación pendiente. Es un viaje bastante importante, más que laboral, lo veo como más afectivo y más de encuentros de amistades, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que también estoy percibiendo y quiero confirmarlo con otras cartas, porque hablan de personas que están en parejas, parece ser que hay relaciones que ya no se encuentran bien en la relación, en la relación sentimental, no comparten lo mismo, los veo un poquito apáticos, no sé si falta conversación, vamos a ver, voy a confirmarlo por aquí. Bueno, por un lado veo a personas que tienen buenas relaciones en el trabajo, con compañeros de trabajo, también conoceréis a personas que llegan nuevas a vuestro trabajo y que puede hacer algo más que una amistad con el tiempo, pero yo quería confirmar la situación porque veo separaciones o divorcios, ¿vale? Sobre todo los hombres que estoy viendo por aquí, personas que ven o sienten, un poco como que se siente como que están perdiendo el tiempo en una relación y tienen bastante claro esta separación. Así que tengo que hablar claro en cuanto a lo que veo en las lecturas, ¿sí? Puede ser agradable o desagradable, pero es lo que hay. Yo veo aquí unas separaciones o alguien está pensando en un divorcio y que va a ser conveniente, sobre todo porque veo conveniencias económicas y el amor parece que ya se está desgastando un poco. Entonces, se está viendo como bastante claro y no veo preocupaciones en cuanto a tener una separación, ¿vale? Eso es lo que percibía antes y quería confirmarlo y así me lo están diciendo. Para otros, a lo mejor conoceréis a alguien que recientemente se acaba de separar, ¿de acuerdo? Y está en proceso de divorcio o se acaba de separar y conocéis a esta persona y no sé por qué me llegan como eventos de fiestas, ¿sí? No sé, ya sean musicales, conciertos, laborales, no lo sé bien, pero aquí hay reuniones, se van a confirmar invitaciones de fiesta y puede que lo conozcáis ahí, ¿vale? Sobre todo personas de tierra y para otros os comentaba que también en vuestro trabajo conocéis a alguien y la situación puede ir avanzando en el ámbito afectivo, amoroso, ¿sí? Para otros veo nacimientos de bebés, ¿de acuerdo? O posibles embarazos en el 2021. no sé si podéis ver todas las cartas pero os las voy comentando. Para otros aparecerá alguien en vuestra vida que creo que ya le estáis observando a esta persona, ya le conocéis de vista, os habéis fijado en él o en ella, estáis pendientes de esta persona, esta persona es una muy buena persona, sobre todo muy emocional, sentimental, es muy generosa por lo que veo y bondadosa y todo lo que acaba en osa. y parece que podéis conocer a esta persona o queréis hacerle un ofrecimiento, una invitación, acercaros hacia él o hacia ella y estáis pensando a ver cómo lo podéis hacer porque incluso creo que estaréis fantaseando con esta persona, estaréis muy ilusionados o ilusionadas. También os invita que si no sabéis cómo acercaros a esta persona pues que os arriesguéis y seáis más lanzados o lanzadas y os acerquéis más en el ámbito amistoso y ir conociendo a esta persona poco a poco. Yo es que veo a una persona como si fuera un ángel, vamos, es como si conociérais a una persona que para vosotros os encontráis a alguien que conectáis de alguna manera y hay una influencia muy potente a nivel espiritual a nivel sentimental surgen sentimientos muy bonitos muy bellos seáis hombre o mujer o estáis interesados en hombres o en mujeres da igual a mí las etiquetas no me gustan pero bueno vosotros me entendéis. En este caso como os decía pues puede haber avances en esa persona que aparezca porque hay posibilidades y hay nuevas ilusiones y podéis ir poco a poco pero para otras personas veo que ya se fijan en alguien y tienen ciertos miedos miedos que vienen del pasado y esos miedos nos dicen que tenemos que afrontarlo porque veo que muchos estáis muy interesados en esta persona y no queréis perderla o perderle ¿vale? y realmente son miedos que tenéis vosotros o vosotras ¿sí? tenéis que superar esas dificultades que veo que las superaréis pero ya viene de unos vínculos de vuestro pasado si no hacéis el esfuerzo ¿vale? si no afrontáis el miedo a esta persona puede que la perdáis ¿de acuerdo? porque no estará toda la vida aquí pero si eso os presenta en el camino así que las oportunidades hay que cogerlas ¿de acuerdo? también veo por otro lado que de repente hay compañeros de piso en el que entran nuevas personas o de repente tenéis una nueva compañera de piso y tenéis una buena relación porque veo aquí convivencias nuevas convivencias quizás otros ya estéis pensando en iros a vivir con otra persona y os lanzáis este año porque parece ser también que hay aquí sí una convivencia bastante seria y bastante estable por lo que veo muchos estarán pensando en arriesgarse e incluso pedir matrimonio que es lo que me acaba de llegar y que sería un buen momento ¿de acuerdo? un muy buen momento lo que vamos a estar es revaluando un poco nuestra vida ¿sí? como os decía al principio estando meditando en las situaciones de nuestra vida de lo que hemos vivido de lo que hemos aprendido de cómo de las perspectivas que tenemos ante la vida ¿sí? de los cambios que posiblemente deseamos hacer y sacamos nuestro valor y nuestro coraje para realizar esos cambios e ir por nuestros sueños porque veo muchos sueños aquí que queremos alcanzar y realizar y que probablemente estamos dispuestos o predispuestos a realizar nuestros sueños porque os dice que en el año 2021 os daréis cuenta de que sentiréis que ahora es el momento ¿vale? durante este año que esa corazonada que tienes que esa intuición que aparece que ese pensamiento no lo dejéis de lado téngalo en cuenta dale ese valor que necesita ahora es el momento de arriesgarte ¿sí? hay una carta muy buena que os ha salido el haz de oro y os dice un éxito seguro siempre y cuando vosotros queráis ir a por ese éxito ¿vale? ir porque lo veo más que nada en esa energía que es así de que somos nosotros los que vamos somos nosotros los que conquistaremos somos nosotros los que haremos este gran cambio en nuestra vida esos deseos que queremos realizar pero no solo en un plano abstracto y que quede en un plano ahí ¿no? invisible de alguna manera y que no se manifieste no se haga visible de alguna manera queremos manifestarlo queremos verlo y vamos a por ello ¿de acuerdo? hay conexiones importantes durante este año con las personas que vayamos a tratar con las personas que vayamos a hablar nos van a aportar algo importante y a su vez también nosotros seremos muy valiosos para otras personas ¿de acuerdo? sobre todo sobre todo en el ámbito emocional y afectivo y amoroso ¿de acuerdo? eso es lo más que meo para vosotros que habéis elegido esta energía de la carta del sol habla específicamente de que el amor va a englobar mucho en muchas situaciones en muchas áreas de nuestra vida que vamos a estar muy atentos a nuestros deseos a lo que queremos a sentir verdaderamente a experimentar lo que queremos esas ideas claras que van a empezar a aparecer en nuestra mente para poder ir hacia ello por eso es la claridad de de esta lectura de este sol que nos ilumina en el camino ¿sí? bueno aquí es un dato muy curioso porque me vuelvo a repetir que muchas personas van a estar con cambios dentro de sus casas dentro del hogar quizás cambien de casa quizás tengan una mudanza quizás a nivel emocional están pasando o estarán pasando por un proceso durante el año donde van a haber muchos cambios ¿vale? pero sobre todo en nuestro corazón con nuestro corazón con las emociones con los sentimientos con la casa con el hogar con nuestro templo con nuestra alma el alma va a despertar muchísimo durante este año diciéndonos muchas cosas y revelándonos muchas verdades que a lo mejor no hemos visto hasta el día de hoy y que ahora es el momento de estos aprendizajes de este crecimiento personal de este avance emocional de este cuidado necesario para nosotros la ayuda de muchas personas que nos puedan ayudar en este ámbito ábranse abran el corazón porque va a entrar muchas cosas buenas a vuestra vida pero si no lo realizamos si no lo hacemos nosotros si no abrimos el corazón va a ser bastante complicado ¿vale? las cartas aconsejan como que seamos nosotros conscientes y seamos nosotros los que decidamos y tengamos la voluntad de abrir nuestro corazón la receptividad que yo veo aquí la emotividad el amor lo afectivo es lo que va a englobar durante este año ¿sí? si es un tema material el amor va a tener mucho que ver en ese ámbito en esa preocupación que tienes ¿sí? si es en el ámbito afectivo ahí está es una mirada hacia el corazón por lo que me están diciendo es una mirada hacia el corazón importantísimo es lo que he dicho en toda la tirada en toda la lectura y es lo que revela en sí ¿qué pasa? que por lo que veo nos vamos a estar encontrando con nosotros mismos constantemente y entonces ya la vida nos va a dejar las cosas claras nos lo va a poner claro ya nos va a dar luz verde en lo que estábamos esperando ya nos va a dar un poquito de esperanza entre tanta oscuridad ¿no? ese bloqueo interno mental ¿sí? emotivo emocional de alguna manera nos va a ayudar a avanzar y sobre todo hay que ir puliendo a nivel personal a nivel de crecimiento personal el trabajo lo vamos a hacer nosotros el trabajo interno me refiero ¿sí? vamos a estar trabajando muchísimo en ello y sobre todo las ideas que nos vengan para seguir trabajando en ello así que está bastante clara esta lectura por lo que yo veo me recuerdan es que me está viniendo información me recuerdan de nuevo que hay personas queridas que no se encuentran en este plano y que van a estar pendiente de vosotros y vosotras si tenéis a alguien a un ser amado que no se encuentra en este plano que está en el plano espiritual está ahí y os recuerda que va a seguir vuestro camino va a estar a vuestro lado y os van a estar hablando muy atentos a las señales que se presentan en el camino no lo tomemos a la ligera por favor porque son comunicaciones para darnos paz para darnos claridad para guiarnos para sacarnos incluso de apuros por lo que veo aquí por situaciones complicadas o difíciles están ahí ¿vale? esto es lo que me llega de alguna manera me llega a que prestemos atención y que le escuchemos ¿vale? de las formas en las que nos hablan y sobre todo también en los sueños ¿de acuerdo? si vais a estar teniendo sentimientos y emociones seguramente a lo largo de este año os dice que os expreséis que abráis el corazón y expreséis vuestros sentimientos ¿de acuerdo? porque va a ser necesario es lo único que puedo decirlo va a ser muy necesario para vosotros y vosotras pero totalmente hay influencias muy positivas durante este año que os acompañan a nivel emocional ¿sí? si tenéis un cambio de casa como os decía antes o estáis pensando en un cambio de repente tenéis una mudanza hacia otro lugar vas en un lugar mejor del que estaba y estar bien ¿de acuerdo? ¿sí? 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 ¿sí?